Bienvenidos al Instructivo por el Manejo del Sistema de Gestión Académica de la UTPL. En esta ocasión aprenderemos a hacer una solicitud de ingreso de resultados de evaluación por parte del docente. Como mencionamos en el video, ingreso de resultados de evaluación debe ingresar al sitio web de la UTPL, utilizando una de las formas de acceder al sistema. Y luego deberá digitar su nombre de usuario y contraseña. Aparecerá el cuadro de diálogo en donde usted debe escoger su rol. Seleccione Docente y luego presione el botón Aceptar. Esto le llevará al entorno del sistema, el cual ya describimos en el video Ingreso de resultados de evaluación. En esta ocasión, en el menú de opciones, debe seleccionar Solicitud de Ingreso de Resultados. Se cargará una pantalla que le permitirá crear una nueva solicitud haciendo clic en el botón Nuevo, ubicado en la parte derecha. A continuación, aparecerá una nueva ventana. En la parte superior de esta, existe un área que contiene los datos de la solicitud, como el número, a quien va dirigida, donde seleccionará para este caso, Dirección General Académica. Luego seleccione una de las justificaciones de la lista. Después ingrese la fecha de autorización y al final agregue una observación si la hubiere. Luego seleccione el periodo académico correspondiente e inmediatamente se desplegará en la parte inferior los respectivos componentes educativos de los cuales usted es responsable. Ahora haga clic en uno de los componentes y seleccione el ítem para el cual desea realizar la solicitud de autorización. Se mostrará a continuación la lista de los estudiantes matriculados en dicho componente educativo. Aquí seleccione aquellos para quienes desea realizar la solicitud de autorización. Puede localizar los estudiantes mediante Número de cédula Apellidos Nombres Etcétera Puedes coger todos los alumnos con el botón Seleccionar todo. Puedes hacer la selección presionando nuevamente este botón. O también seleccionar solo algunos, marcándolos en el ícono respectivo. Al final, para registrar los datos de la solicitud, presione el botón Guardar. Caso contrario, presione Cancelar. Aparecerá un mensaje indicando que la operación ha sido exitosa. Terminado este proceso, podrá visualizar su solicitud haciendo clic en el ícono ubicado en la parte izquierda de ésta. Una vez realizada la solicitud Usted ya podrá ir nuevamente a la opción Ingreso de resultados a registrar las notas o asistencias correspondientes. Tenga presente que la solicitud tiene una vigencia de 24 horas. Una vez vencido este plazo, ya no podrá hacer uso de ella. Y recuerde que puede realizar un máximo de tres solicitudes durante el plazo establecido para el ingreso de resultados. Para finalizar, en la parte superior del área de trabajo, encontrará una opción que le permitirá buscar solicitudes realizadas por periodo académico, las mismas que se mostrarán en la parte inferior. Eso es todo lo que respecta al tema de solicitud de ingreso de resultados por parte del docente. Gracias y hasta luego. Gracias.